En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el Dios que nos ama esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse ¿Quién sería el más grande? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros Jesús les dijo No se lo impidan porque el que no está contra ustedes está con ustedes ¿Por qué será, hermanos, que cuando descubrimos a alguien que actúa lo correcto alguien que practica el bien que con su testimonio de vida edifica pero si no es de los nuestros tratamos de impedírselo? ¿Por qué será esa mezquindad, quizás ese poquito de celo eso de andar etiquetando a los que son de nuestro gremio de los que no lo son y si no lo son parece no tienen derecho a puntos suspensivos, ciertas cosas buenas La sabiduría de Dios en boca de Jesús nos invita a reconocer lo bueno venga de donde venga es más, alegrarnos a favorecer todo aquello que contribuye a la desfiscación de una sociedad más justa y más inclusiva Ojalá que el Señor dilate nuestro corazón como ha dilatado el corazón del Papa Francisco para estimularlo a valorar lo bueno especialmente más allá de los límites físicos e institucionales de nuestra Iglesia Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrázeme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!